... ... ... ... ¿Estáis viendo lo que os vive en Lima? Hombre, claro, el atasco que va a haber aquí en la comandoría, no sé. O sea que aquí tenemos atasco ahora, o sea que cuando sea... Cuando ahora en el hospital calculamos que ya hay unos 6.000 cocheros que van por la AES. Los vecinos vamos a tener que atravesar unos atascos tremendo. No, 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 no.